Buca, mierma, te voy a decir estas palabras Allá donde estás, no estás solo Pregunta por Freud, Benito, el niño Pink Por Zahid, el comandante papi Por Ushua, el niño vive bien Mientras los rebeldes estén aquí Sus nombres jamás se han de exigir Real hasta la muerte Protégenos de falsas amistades enemigas Que tus manos no nos toquen Y que sus ojos no nos toquen Calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será La calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será Somos locos del barrio y sabemos a qué tiramos Vida buena, vida mala, siempre chido la llevamos Desde morros bien cabrones por las calles estuneando En la avispa y en la headsplag que chingón nos la pasamos Vivimos la vida muy recho sin importar qué pueda pasar mañana Oraciones de la jefa y un rosario que acompaña La calle así nos hizo que ella nos miró crecer En el barrio vivimos y en el barrio moriré Recuerdo aquellos días ruleteando bien tendidos Caballando en la avenida, moto al corte, chingo el ruido Pinche boca carnal, un fuerte abrazo hasta allá Sigo con la misma idea de que un día volverás Que todo lo malo se vaya y solo haya sido un amargo recuerdo Pero el recuerdo es más amargo Cada que de ti me acuerdo me mata el hecho de pensar Homie que ya no volverás más mis plegarias van al cielo Y sé que las escucharás La calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será La calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será Un trago para el suelo en memoria de mi carnal Y el segundo que sea a fondo pa' poder andar igual Todo lo bueno se termina pero a ti no te tocaba Tu descansa carnal que todo en la vida se paga Hola calto mi buquita que Dios esté contigo Hoy el cielo está de fiesta pero aquí hay un gran vacío Te seguiré recordando hasta el día que me toque Las rutas no son las mismas sin esa 230 al tope Sin la 150 en la explanada o patineta Siempre de los más placosos representando dos letras Puro rebelde activo mi hijo siempre levantaste Maldita sea la amor en que te nos adelantaste La familia te extraña también todos los bandidos Mas seguimos recordándote como hubieras querido Descansa pinche buca pronto volvemos a verte Y recuerda perrote somos reales hasta la muerte La calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será La calle se siente triste y el barrio ya no es igual Te seguimos recordando y extrañando carnal Pensando que un día volverás Naciste pa' ser leyenda y juro que así será Sobre el buca carnal activo Dios te bendiga siempre por la eternidad Siempre en nuestros corazones PIPI Racing Team Real hasta la muerte cabrón Nebola Music Buen día Eruquita Buen día carnal Gracias por todas las enseñanzas que nos dejaste aquí carnal Nos haces mucha falta Pero algún día nos volveremos a encontrar Y real hasta la muerte carnal Real hasta la muerte Altyazı M.K. Altyazı M.K.